Un momento de reflexión con la voz del Pastor Décimo séptimo domingo del tiempo ordinario Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, acaeció que un hombre de Baal, Salizá, vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan Veinte panes de cebada y grano fresco en espiga Dijo Eliseo, dáselo a la gente y que coman Su servidor respondió, ¿Cómo voy a poner esto delante de cien hombres? Y él mandó, dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor Palabra de Dios Abres tú la mano, Señor, y nos sacias Que todas tus criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Abres tú la mano Y sacias de favores a todo viviente El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor Le ruego que caminen como pide la vocación A la que han sido convocados Sean siempre humildes y amables Sean comprensivos Sobrellévense mutuamente con amor Esforzándose en mantener la unidad del Espíritu Con el vínculo de la paz Un solo cuerpo y un solo espíritu Como una sola es la esperanza de la vocación A la que han sido convocados Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Padre de todos Que está sobre todos Actúa por medio de todos Y está en todos Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea O de Tiberiades Lo seguía mucha gente Porque habían visto los signos Que hacía con los enfermos Subió Jesús entonces a la montaña Y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua La fiesta de los judíos Jesús entonces levantó los ojos Y al ver que acudía mucha gente Dice a Felipe ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo Pues bien sabía él lo que iba a hacer Felipe le contestó Doscientos denarios de pan Doscientos denarios de pan No bastan para que a cada uno Le toque un pedazo Uno de sus discípulos Andrés El hermano de Simón Pedro Le dice Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes de cebada Y dos peces ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo Díganle a la gente que se siente en el suelo Había mucha hierba en aquel sitio Se sentaron Solo los hombres eran unos cinco mil Jesús tomó los panes Dijo la acción de gracias Y los repartió a los que estaban sentados Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado Cuando se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que han sobrado Que nada se pierda Lo recogieron Y llenaron doce canastos Con los pedazos de los cinco panes de cebada Que sobraron A los que habían comido La gente entonces Al ver el signo que había hecho Decía Este es verdaderamente el profeta Que va a venir al mundo Jesús sabiendo que iban a llevárselo Para proclamarlo rey Se retiró otra vez a la montaña Él solo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos Hoy Esta palabra de Dios Nos habla De cómo podemos nosotros Disípulos de Jesucristo Caminar Hacia la fuente de la vida ¿Y quién es la fuente de la vida? Es Dios mismo La fuente de la vida es Dios Quizás Nos podemos imaginar Una fuente Y tenemos dos opciones Para llegar a esa fuente Tomando la decisión Si tengo sed Si tengo sed Acudo a la fuente Para beber Y saciar mi sed Quizás tenga sed Pero no quiero ir a la fuente O rechazo la fuente Por diversas razones No quiero ir Tengo pereza Y en el camino tal vez Me desanimo por muchas razones Entonces prefiero no ir a la fuente O caminando hacia la fuente Como decía Santa Teresa de Jesús Muchas veces Llegando al pozo Decido Regresar a mi vida Así nos pasa con Dios Pudiendo llegar a esa fuente Muchas veces No llegamos hasta allá Él es la fuente La fuente de la vida Jesucristo es El manantial Es esa fuente de agua Que brota Porque Él es la vida eterna Él es la vida misma Pensemos en esa fuente Que es Jesucristo Y que es la fuente de la vida ¿Cómo podemos llegar allá? A través del camino de la fe La fe que es una inspiración Del ser humano La fe que se siembra En cada ser humano En el sacramento del bautismo Como una semilla O que se enciende En el sacramento del bautismo Como una gran luz Esa fe La puedo transitar por la vida Y a través de las buenas obras Me voy acercando a esa fuente Y lo voy haciendo Viviendo los sacramentos Que la Iglesia me regala Que la Iglesia me ofrece Que no los ha inventado la Iglesia Sino que Jesucristo Los ha instituido Y viviendo en ese camino de fe Celebrando los sacramentos Experimento el amor de Dios Y siento en ese camino Un camino de redención Un camino de salvación Porque en ese caminar de la fe Descubro un misterio de amor El misterio de la redención Que pasa por la cruz Y la resurrección Y que mejor que celebrar esa fe A través del sacramento de la Eucaristía Por eso queridos hermanos Cuando celebramos la Eucaristía Estamos llegando a esa fuente Estamos reunidos junto A quien es la vida misma A quien nos ha congregado Y tal vez no nos hemos dado cuenta De esa realidad Muchas veces hemos preferido Morir de sed en la vida ¿Cuántos tal vez hoy están muertos? Porque tienen sed de justicia Porque tienen sed de amor Porque tienen sed de generosidad Porque tienen sed de alegría Sed de esperanza Y no hayan cómo calmar esa sed Y se han negado la posibilidad De acercarse a la fuente viva Que es Jesús Y para que lo entendamos De una manera más profunda Pues revisemos los textos bíblicos De qué nos hablan hoy Por qué nos hablan de esa fuente De agua viva En la primera lectura Del segundo libro de los reyes Aparece el profeta Eliseo Recuerden que Eliseo Ha sido llamado por Elías El gran profeta Que pasando y viéndolo Arroja un manto sobre Eliseo Y luego antes de ir En un carro de fuego al cielo Elías le transmite Un tercio de su espíritu a Eliseo Eliseo ahora vive La misma experiencia como profeta Pareciera ser en el texto Que estamos leyendo hoy Que se habla de una sequía Y si hay una sequía Entonces hay una hambruna Seguramente en el pueblo No aparece el texto completo aquí Pero previo a este texto Se nos refiere Que han venido algunos Recorriendo el camino Y recogiendo lo que encuentran Por el camino Y lo han traído a una olla común Pero no se sabe qué es Es algo desconocido Y eso podría ser algo envenenado Va a la olla común Eliseo se da cuenta Que algo puede suceder Porque algo no anda bien Y decide también Acudir al mismo necesitado Y les propone Traigan harina Para que se sane el mal Que hay allí Y traen la harina Y todos pueden comer Pero luego aparece Esta escena hermosísima En donde un benefactor Que viene de Baal Salisá Trae a este hombre de Dios Primicia de pan Veinte panes de cebada Y grano fresco de espiga Y dijo Eliseo Dáselo a la gente Y que coman Y viene claro El reclamo Y cómo voy A poner esto Delante de cien hombres Si no va a alcanzar Y Eliseo Trae la palabra De Yahvé En ese momento Que es Fuerza sanadora Y salvadora Dáselo a la gente Y que coman Porque así dice el Señor Comerán Y sobrará Pongan mucha atención En este texto Comerán Y sobrará Es para entender Que Dios realmente Es la fuente De la vida Que cuando estamos unidos A Dios No nos puede faltar nada Ya Eliseo Había vivido también Una experiencia previa En el encuentro Con una viuda Una viuda Que tenía dos hijos Y se había muerto Su esposo El esposo De esta mujer Era discípulo De uno de los profetas Había fallecido Aquella mujer Quedaba sola Y por lo tanto A los dos hijos Se los llevarían Para ser esclavos Al quedar sola Quedaba en la pobreza Extrema Y quedaba Discriminada Socialmente Esta mujer Acude a Eliseo Y le pide ayuda Y Eliseo Sabiamente Le dice a la mujer Que tienes Pero se da cuenta Que la mujer No tiene nada Tan solo tiene Un frasco de aceite Y con ese frasco De aceite Él le propone Lo siguiente Busca entre tus amigos Vasijas suficientes Y llena tu casa De vasijas Y luego te encierras Con tus dos hijos Y vas a vaciar Ese frasco de aceite En las vasijas Y así lo hicieron Y llenaron Todas esas vasijas De aceite Hasta el último recipiente Y cuando llegan Al último recipiente Ahí cesa el aceite Ese es el milagro Y luego Aquella viuda Va Y le da La buena noticia A Eliseo Que ya ha terminado Su trabajo Y Eliseo le dice Ve y vende el aceite Paga tus deudas Y con el resto Vive bien Y de esa manera Hace que aquella mujer Viuda Con dos hijos Pueda continuar Una vida respetable En medio de la comunidad Esta es una escena Hermosísima Y hay otra escena También muy bonita En donde Eliseo Se encuentra Con una familia Aquí esta familia Es de Casta Es una familia De clase alta Y la señora Le dice al profeta Que lo considera Un hombre consagrado De Dios Un hombre santo Y le invita A que se quede En la casa Cada vez que pase Por allí E incluso manda Hacer Un apartamentico Una habitación En su misma casa Para que cuando El profeta Llegue Ahí pueda estar Él Pernotando El profeta Permite que se hagan Esas atenciones Y cuando Se encuentra Con aquella pareja Se percata Que no tienen hijos Y se percata Porque su criado Se lo ha dicho El criado De Eliseo Y luego Le dice Eliseo Aquella mujer Dentro de un año Tendrás un hijo La mujer ya era De edad avanzada Como Abraham Y Sara Y eso traía Vergüenza Ante la comunidad Entonces la mujer Recibe Esa profecía Y evidentemente Al año Tiene un hijo El niño empieza a crecer Y se enferma En el campo Su papá No se interesa Por el hijo Y lo manda Donde la mamá Y la mamá Viendo que el hijo Está enfermo Va y lo acuesta En la cama De Eliseo El hijo muere Ahí lo pone la mamá En la cama De Eliseo Y se va A buscar A Eliseo Al profeta Para decirle Que venga Que auxilia a su hijo Porque él le ha dado La profecía De que nacería el hijo Pero ahora El hijo está muerto Y se va a buscar Eliseo Eliseo no sabe Que el hijo ha muerto Y Eliseo Cuando empieza A escuchar A aquella mujer Que está A sus pies Clamándole Se da cuenta Que el Señor A través de esta mujer Le está transmitiendo Que ese hijo Ha muerto Y decide enviar A su criado Para que ponga El bastón En su cara Y de esa manera Se le devuelva La vida al niño Muy parecido Muy parecido A lo que Moisés Hará con su bastón En el momento En que toca la tierra Para que se abran Las aguas Es verdad Estamos hablando De esa fuente De la vida Y como Dios Viene Y transforma La muerte Y la escasez En abundancia Y transforma Todo en vida Porque así es Dios Fuente de la vida Y Eliseo Entonces Ha mandado Al criado Pero aquella mujer Quiere que vaya El profeta Evidentemente El profeta Viene Y se da cuenta Que el criado No ha podido Realizar Ningún signo Como aquellos Falsos profetas De Baal Que invocaban El nombre del Señor Pero no escuchaban El nombre de Dios Y Eliseo Simplemente Coloca el bastón Hace algunos gestos Corporales Y el niño Resucita Y se lo entrega A su madre Gestos que también Vivió el profeta Elías De manera que Estos gestos Que yo les he compartido A ustedes hoy Nos manifiestan Como el Señor Nos revela Ante Toda La incredulidad De muchas personas Que Él sigue siendo La fuente De la vida Del amor Y la esperanza Y en el Evangelio Que hoy hemos proclamado Pues también así Lo podemos reconocer Lo podemos descubrir Porque se trata De la multiplicación De los panes Habíamos escuchado El domingo anterior Al terminar La perícopa Del Evangelio De San Marcos Que Jesús Ve a una multitud Y siente compasión De ellos Porque andaban Como ovejas Sin pastor Y hoy Escuchamos este Hermoso relato Ya no de San Marcos Sino de San Juan Sobre la multiplicación De los panes En esta multiplicación De los panes Nos damos cuenta También de esa Profundidad De la fe De esa necesidad De descubrir en Dios De descubrir en Jesucristo El Hijo El Hijo de Dios El Verbo Encarnado La fuente misma De la vida Del amor De la fe Y de la esperanza Ahora que sucede Jesús está En Galilea Está ahí En el lago De Tiberiades Y lo seguía Mucha gente Pero ahora sube A la montaña Y se sienta allí Con sus discípulos Estaba acerca La fiesta De los judíos Que era la Pascua Y Jesús Ve una multitud Y le dice a Felipe ¿Con qué compraremos Panes para que coman estos? Jesús lo decía Para probar a Felipe Y Felipe Responde Como respondió Aquel otro hombre Doscientos denarios De pan no bastan Para que cada uno Le toque un pedazo Y Andrés Hermano de Simón Pedro le dice Aquí hay un muchacho Que tiene Cinco panes Y dos peces ¿Qué son cinco panes Y dos peces Para tanta gente? Cinco más dos Son siete Cinco panes Y dos peces Es el símbolo De la Eucaristía El pan eucarístico El pescado También es el signo De la Eucaristía ¡Qué hermoso! Porque aquí hay un anuncio De esa Eucaristía Que celebramos los cristianos Pero el número siete Es el número de la totalidad Y ese número de la totalidad Luego Lo vamos a ver En la perfección plena En la plenitud Cuando dice Que al final Recogieron Doce canastas De sobras llenas Por lo tanto De la totalidad Pasamos a la plenitud Porque así es la vida Queridos hermanos La vida en Cristo Cuando tú descubres Que Cristo Es la fuente de la vida Estás caminando Por tu vida Con esos cinco panes Y dos peces Confiando en la providencia divina Y pasarás de la totalidad A la plenitud Si así lo quieres Hay personas Que viven la vida Renegando Quejándose De la situación Maldiciendo Los días Mirando El día gris El día nublado Quejándose Porque hace frío Porque hace calor O porque No ha llegado El verano Es decir Tenemos la tentación De quejarnos Por todo Y para todo Y cuando muchas veces Tienes un negocio Siempre estás pensando Con negativismo O cuando vas a hacer un viaje Siempre piensas Con negativismo O con fatalismo Y eso es grave A través de esta palabra Podemos descubrir Que en la vida Necesitamos abrir Nuestro corazón A esa palabra de Dios Que nos da la posibilidad De caminar hacia él Como la fuente De agua viva Para descubrir Que él realmente Nos da los bríos Para vivir Nos da las ansias De vivir Nos da las ganas De seguir Luchando en medio De las dificultades De la vida Yo te pregunto a ti Querido hermano Querida hermana ¿Cuántos panes tienes? ¿Cuántos peces? Tal vez no tienes Cinco panes Ni dos peces Pero lo que tienes Los talentos Que Dios te ha dado ¿Cómo los estás aprovechando En la vida? ¿De qué manera Estás aprovechando Tus carismas? ¿De qué manera Estás poniendo Al servicio De los demás Lo que Dios te ha dado? No guardes Lo que Dios Te ha dado En tu corazón Es para que lo pongas Al servicio Al servicio De los demás Y al final De la vida Tendrás una recompensa Maravillosa Porque encontrarás La satisfacción Sabrás Que podrás Vivir Esa realización Plena En la entrega Al hermano En la entrega Al otro Como Jesucristo En la cruz Que al redimir A la humanidad Nos ha dado La mejor prueba De que Dios Nos ama Pues hoy los quiero invitar Para que junto Con el salmista Podamos repetir Abres tú La mano Señor Y nos sacias Repitámoslo Abres tú La mano Señor Y nos sacias Si el Señor Abre sus manos Y nos sacia ¿Qué tal Si nosotros Hoy abrimos Nuestras manos Y nos damos cuenta Que nuestras manos Muchas veces Están vacías ¿Qué le ofreces Al Señor hoy? ¿Tus manos vacías? Más aún ¿Qué le ofreces Al Señor hoy ¿Tu corazón? ¿Tu corazón Está lleno O está vacío? De la abundancia Del corazón Hablan tus labios Pues ábrele El Señor Tus manos Y dile Señor Así como tú Abres tus manos Y me sacias Yo quiero abrir Mis manos Para recibir Tus gracias Pero también quiero Abrir las manos De muchos De mis hermanos Para que ellos Se sientan amados Por ti Y yo pueda saciar Esa hambre Que tienen Muchos hermanos Atrayéndolos Hacia ti Despertando en mí La sensibilidad Para ayudar Al más pobre Despertando en mí La caridad Para ayudar Al que nada tiene Despertando en mí La esperanza Para ayudar Al desconsolado Despertando en mí La capacidad De escucha Para saber Dar un consejo A tiempo A aquel Que está desorientado Señor Abres La mano Y me sacias Todo esto Te lo pedimos Señor Hoy Por intercesión De la Santísima Virgen María Esta mujer De fe Y de esperanza Que nos enseña La capacidad De escucha La capacidad De vivir La humildad Y la docilidad A la acción Del Espíritu Santo Reconociéndote A ti Como la fuente De la vida De la misma Que el Señor Les bendiga Y les guarde En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Spey TV En Youtube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales